Entonces, está a consideración la moción del concejal Alonso de declarar de interés municipal el largometraje dos palabras. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad, se va a tratar sobre tablas, léase por secretaría. Visto el interés cultural, ambiental y educativo que representa la proyección de un documental sobre la lucha histórica en defensa del agua de la comunidad, considerando que la ordenanza municipal 181.02, municipalista como vecino, ha presentado un proyecto de ordenanza en este HCD, que este HCD ha sancionado diversas ordenanzas y se ha manifestado con reiterados pronunciamientos desde el 2003 a la fecha, en la defensa del derecho a un ambiente sano, en sintonía con las acciones y la existencia pacífica que realiza la Asamblea No Alamina de GEL desde hace 20 años. El documentalista señor Miguel Mirra posee una gran trayectoria desde 1982 a la fecha, la cual se encuentra detallada en su biofimografía, que forma parte de la presente. El nuevo material documental, en formato de largometraje realizado por el señor Miguel Mirra, aborda los temas concluyentes de las razones, la organización y la lucha de los pueblos cordilleranos frente al saqueo y la contaminación de la tierra y el agua a lo largo de la cordillera de Chibur, Mendoza, San Juan, La Rioja y más allá. Que la ciudad de GEL ha sido elegida para el lanzamiento del material audiovisual, de valorado contenido cultural, ambiental y educativo. Que el documentalista realizará la proyección en conjunto con la Asamblea No Alamina de GEL el día 5 de junio del presente en el Centro Cultural Municipal en conmemoración del Día Mundial del Ambiente. Por ello, el honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de GEL, no son las atribuciones que le congiere la ley 16.46, aprueba la siguiente ordenanza. Artículo primero, declarase de interés municipal la proyección del documental del señor Miguel Mirra, llamado Dos Palabras, a realizarse el próximo 5 de junio del 2023, Día Mundial del Ambiente, en el Centro Cultural Inerital. Artículo segundo, de forma. A consideración del cuerpo, quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad, tengase por ordenanza. Punto cuarto del orden del día, hora de preferencia.